El galope, villar en verde, su pateteras al tope, y luego el galope, villar en verde. Vamos, voy, quiero ver otro gol, este gol, y sentir el rupir, sentir el tiempo callado. Vamos, voy, quiero ver otro gol, este gol, y sentir el rupir, sentir el tiempo callado. Vamos, voy, quiero ver otro gol, este gol, y sentir el rupir, sentir el tiempo callado. ¡Vamos, voy, quiero ver otro gol, este gol, este gol, y sentir el tiempo callado. ¡Chimpú callado!